¡Suscríbete al canal! Y a Twitter, no hablaremos de eso, ya saben de qué vamos a hablar. Primero que nada, saludo a mi buen amigo Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Seguimos todavía con esta edición de verano llena de copas, Copa Oro, Copa América, Mundiales Femeniles y Sub-20. Así es, todavía está conmigo. Bueno, no está conmigo, está presente en la línea. ¿Está Beto? ¿Cómo estás, Beto? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, vamos a hablar de varios torneos en este verano tan lleno de fútbol. Justo cuando la gente cree que no hay fútbol, es cuando más fútbol hay. Pero ya hablaremos torneo a torneo, paso a paso. Así es. ¿Y qué les parece si empezamos de una vez con el Mundial Sub-20 de Polonia? En donde ya tenemos campeón. Para mí fue una sorpresa. El favorito, que era Portugal, quedó eliminado desde octavos de final. No, primera fase. No pasó ni grupos. No pasó ni grupos. Así es. Otra favorita. Bueno, Brasil me calificó. México, quedó en el antepenúltimo lugar. Fue una cosa maravillosa el Mundial Sub-20, ¿verdad? Sí, son las ventajas que a lo mejor nos dan este tipo de torneos juveniles. Que no son para nada parecidos a los de la mayor. Aquí se dan mucho las sorpresas. Hay selecciones que debutan y que a lo mejor no vamos a ver en selección mayor. Y se dan estos títulos como el de Ucrania. Que dicho sea de paso es su primer título en un torneo de FIFA. Desde la desintegración de la Unión Soviética. Y también vimos marcadores muy, muy extraños. Hay que recordar que Honduras se comió 12 goles contra Noruega en la primera fase. Donde Haaland... Noruega que ni siquiera clasificó a la siguiente fase. Sí, justamente. Y el goleador lo tuvieron los noruegos precisamente por ese partido. Haaland anotó 9 goles. Y con eso, con eso bastó. Digo, por si digo 9 goles en un partido. Con eso te basta para ganar cualquier competición de goleo en un torneo así. Y pues vaya, lo de los hondureños. Pues bueno, nos querían enseñar a jugar fútbol. Nos enseñaron también que ellos pueden hacer un ridículo mayor que el que hizo la selección mexicana. O el que yo hago en confeti. Bueno, eso... No, eso fíjate que no. No llegó tan... Eso está a discusión. No, eso no está a discusión. Todavía no. Al menos todavía no. Sí, el goleador que juega en el... El Bull Salzburgo. Y como lo adelantó Hugo, Ucrania fue campeón... Bueno, ya es campeona de Sub-20. Su camino estuvo un poco complicado. Compartió grupo con Nigeria, con Qatar. Estados Unidos, ¿no? Y... Estados Unidos. Estados Unidos. Y no como líder del grupo. Sí, un grupo bastante complicado. Sí, un grupo complicado. Estados Unidos, bien. Y quería saber los que pues andan a su Sub-40. Sí, que ahí en la tribuna están los hijos, los sobrinos y los nietos. Sí, no, van con una motivación impresionante lo que son las selecciones africanas a estos torneos. También Malí, que tuvo una participación muy destacada. También fue con toda la familia, ¿por qué no? Y, bueno, se enfrentó en octavos de final a Panamá, que los golearon 4 por 1. Después, en cuartos de final, un partido más complicado. Tal vez uno de los más difíciles que tuvieron los ucranianos. Le ganan 1 por 0 a Colombia. Para en la fin final superar 1 por 0 a Italia, que era la candidata desde que llegaron a cuartos de final. Y, al final, derrotaron 3 por 1 a Corea. Sí, un partido que aparte iban perdiendo desde el minuto 5 por un penal. Un penal que otorga el VAR. Y después, Ucrania domina el partido. Simplemente demostró que es mejor equipo. El portero, por cierto, que juega en el Real Madrid, Lunin. Es el portero, están las básicas del Real Madrid. Tuvo una muy buena actuación. Y Ucrania, con un fútbol muy maduro, muy sólido. Digo, es un fútbol físico. Es un fútbol donde se ve que los jugadores son los atletas. Pero también tienen una buena faceta técnica. Terminaron imponiéndose, me parece, de manera bastante justa. Y, pues, ¿qué podemos decir? Ucrania, por fin, con una generación después de la de Chepchenko. Por fin tiene una generación con la cual se pueden ilusionar. Sí, dicho sea de paso, eliminó en semifinales al subcampeón sub-19 de Europa, que era Italia. Y que era uno de los favoritos. Ciertamente, Ucrania termina cuarto en ese sub-19, pero no era considerada la favorita. Y ahora sí, como dice Beto, nos encontramos, pues, una generación que promete desde aquella de Chepchenko y hasta antes de cuando todavía pertenecía a la Unión Soviética. Sí, con la... Y también encontramos otra sorpresa con Corea. ¿Sí o no? Bueno, Corea es un equipo que... De los coreanos calladitos. Sí, Corea es un... Coreaditos, en un grupo bastante complicado contra Portugal, Argentina y Sudáfrica. Sí. Y el fútbol asiático, bueno, yo digo, con Corea, Japón, va creciendo, el resto de Asia sigue siendo bananera. ¿Qué? Sí, de acuerdo. Es una competencia en Asia bastante bananera porque siempre son las mismas selecciones las que clasifican a los mundiales. Tanto mayores como juveniles siempre es Corea, es Japón, es Australia en años recientes. Y a veces es Corea del Norte. Pero a veces... No, siempre... Siempre se meten así selecciones bastante pequeñas o países que dices, ¿dónde quedan? O sea... No, yo de broma digo que el starter pack de equipos de Asia, de los que califican a competiciones, siempre es, como dices tú, Corea, Japón, Australia y un equipo de Medio Oriente. Siempre, por rigor, siempre va así. Un equipo de Medio Oriente siempre... Nunca faltan los mundiales, eso sí, al menos uno. Ya sea Irán, siempre es, sea Qatar, sea Arabia Saudita, sea Irak, cualquiera de esos, escoja usted su favorito. Pick your poison. Escoja usted, pero de ahí en fuera la competencia es completamente bananera. O sea, los competidores, por ejemplo, del sureste asiático, Vietnam, Malasia, Laos y todo eso, son equipos completamente bananeros. O sea que, de hecho, ahorita, hace poco estaban jugando ya la clasificación al mundial de Qatar y ya quedaron los primeros bananeros, ya quedaron ya, ya fuera de la competición. ¡Mi Bután! Quedó fuera Bután, así que a llorar. Dentro de lo que cada vez se espera mucho de China. Sí, porque China está, está creciendo exponencialmente por el desarrollo de su liga, que es un desarrollo muy parecido al de la MLS, este de contratar figuras como lo ha sido Carlos Treves, o lo ha sido... Axel Witzel, Oscar, Lavez y todos ellos. Entonces, fijarse en ese modelo también de crecimiento de franquicias, porque la liga china no tiene, como otras ligas que tiene 18 o 20 equipos, esta tiene muy poquitos equipos. O sea, la expansión del fútbol chino es reciente, es una liga muy, muy joven, es un fútbol muy joven y es un país que, a pesar de tener una población extrema, no puede ser potencia en fútbol. O sea, no ha tenido la inversión, no ha tenido el respaldo de la liga, solamente ha clasificado un mundial, Corea-Japón 2002, y clasificó ese mundial porque no estaban ni Corea ni Japón jugando las eliminatorias. La verdad, restando un poco de mérito en ese sentido, pero de ahí en fuera, China sí quiere destacar en fútbol, pero la fórmula que está aplicando, siento yo que no es la correcta. O sea, si Estados Unidos ha batallado con esa fórmula, entonces, ¿qué nos espera de un país que tampoco goza de una tradición futbolera? Sí, nada más iba a decir que lo único que iba a comentar rápido es que Estados Unidos tiene un modelo de detección de talento y tiene un proyecto en fuerzas básicas, cosa que, por ejemplo, los chinos todavía es hora que no tienen. No sé si acuerdan de un comercial de Maruchan que decía, 100 millones de mexicanos y no encontramos a dónde que puedan jugar bien al fútbol, ahora multiplíquenlo por mil millones de chinos. Mil millones de chinos, que la mayoría son excelentes clavadistas y buenos jugadores de ping pong, pero es hora que no encuentran. Sí, sí. Para ponerlo en perspectiva, hay más chinos que brasileños, alemanes, españoles, franceses, italianos e ingleses juntos. Y no sacan un equipo de... Y nunca ha habido ningún crack de chino. Bueno, hemos conocido buenos jugadores japoneses, coreanos, iraníes, también hemos conocido muy buenos jugadores, pero chinos es un terreno completamente desconocido. Bueno, en fútbol femenil es un equipo decente, pero en varonil... Ay, Dios mío. Y precisamente vamos a irnos al mundial femenil. Sí, el mundial. Así es, felicidades ucranianas. Felicidades ucranianos. Ya. Los pocos ucranianos que nos escuchen, si es que alguno nos escucha, muchas felicidades. El dínamo de Kiev desde la cuna. No, yo soy del Shakhtar, pero bueno, también cuenta. Igual, bueno, quién sabe, los del Shakhtar. Yo soy del metal, porque soy hipster. Sí, los de dones, bueno, este hipster. Pero los de dones ya se quieren salir de Ucrania, así que bueno, lo dejaremos para después. Este, pues sí, el mundial femenil ya está en la parte final de la primera fase. Este, ya están, ya nomás faltan tres grupos por definirse. No ha habido sorpresas, más allá de que bueno, Francia y Estados Unidos son equipos que hasta el momento se han visto muy, pero muy bien. Los dos principales candidatos al título. Alemania también ha cumplido. ¿Qué me decís? Sí. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué opinas de Alemania? Alemania. Bueno, ¿no han recibido gol? Alemania. ¿Historias? ¿Tení goles a favor? Sí, Alemania en los primeros dos partidos no se vio tan bien. Primero con China, porque las chinas salieron a ensuciar el juego desde el primer minuto. Y contra España también les costó mucho trabajo entrar en juego. Sobre todo porque perdieron a Marozan, que es su mejor jugadora, la mediocampista del Olympique de Lyon. Está lesionada. Entonces eso las ha limitado un poco, pero aún así, bueno, ya contra Sudáfrica, una selección que prácticamente ya llegaba eliminada. Pues ahí sí ya ganaron de manera mucho más contundente. Y pues ahí está Alemania, que es uno de los equipos que podría meterse en esa discusión. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Estados Unidos. Pero justamente esas alemanas son de esos equipos que pudieran aguar la fiesta. De hecho, ahorita como está viendo el recuadro, Alemania va a tener una serie. Pues alejada de Estados Unidos y de Francia. Francia y Estados Unidos, en este momento, como están las cosas, digo, tomando en cuenta que Estados Unidos acaba el primero de grupo. Este, habría ese choque en cuartos de final. Entonces del otro lado puede llegar Inglaterra, puede llegar Alemania. Entonces ahí puede estar. Sí, digamos que se dieron las circunstancias en el sorteo para que tanto las potencias femeniles, como tú ya lo mencionaste, Alemania, Estados Unidos, la mismísima Brasil también, que no se crucen en los octavos de final. O sea, que poco a poco se vaya deshaciendo esta competencia que, digamos, sin demeritar a las mujeres, es una competencia que sí es un poquito bananera. O sea, por muchas situaciones. Primero que el Mundial Femenil, seamos honestos, es un fenómeno reciente. O sea, apenas el Mundial Femenil va a cumplir, si no me equivoco, 30 años. En 2021 va a cumplir apenas 30 años de hacerse. ¿Y cuántas de estas participantes tienen una liga bien estructurada? O sea, lo que, por ejemplo, tenemos nosotros en la Liga MX Femenil es una envidia para equipos como Tailandia, como Sudáfrica o incluso la misma Jamaica. Que no haya clasificado México al Mundial, esa es otra cosa. Así es. Y aparte, también, como de los equipos de los cuales también tengo que decir que yo no esperaba personalmente mucho, pero que están jugando bien, es Italia. Italia venía con una buena eliminatoria y ganó el grupo, a pesar de que perdieron contra Brasil en la última jornada, con una decisión muy, pero muy polémica en el VAR. Italia me parece que ha sido un equipo que ha agradado. Golió a Jamaica. Golió a Vigitariano. Le ganó a Australia, esa yo no la esperaba, que le ganara Australia y le ganó, apenitas, pero le alcanzó a ganar a un equipo que yo la había, a las australianas, yo las había considerado uno de los equipos que podía competirle a las grandes potencias. Y le ganó a Italia, que está también en una buena posición para poder seguir haciendo historia. De hecho, les tocaría, si ganan su cruce de octavos de final, que está todavía a la espera de ser un tercer lugar, que pudiera ser Nigeria o China, pudiera por ahí toparse a Holanda en cuartos. Así que, aquí un dato de vital importancia, para un dato, un dato ñuño. Bueno, la Serie A femenina italiana es una de las ligas femeninas más viejas de la historia del fútbol femenil. Fue fundada en 1968, su primera temporada ahí, empieza. Y desde ahí ha tenido un, aunque no ha tenido protagonismo Italia de femenil, su liga es de las más organizadas. Y el más ganador no es la Juventus aquí, bendito sea Dios. De hecho, de la Juventus ahorita yo te voy a dar un dato random. Sí, el más ganador es el Torres. ¿What? Y de ahí le sigue el Torres. A ver, aquí te voy a decir el dato. Es la Asociación Deportiva Diletantística Torres Calcho. ¡A la madre! ¿Qué es eso? Es su nombre oficial y juegan en Zasari. Y luego sigue la Lazio, sigue la Lazio, sigue el Verona, el Verona Woman. La Asociación Deportiva Diletantística Verona Woman. No tiene nada que ver con, ni con el Elas. Ah, no, sí, es la sección femenina del Elas, no del Kievo. Luego de ahí sigue el Milan, el Milan señores con cuatro. Pero que no ganó un título desde 20 años. No, porque el Milan desapareció. Sí. Y lo compraron al más puro estilo de los bravos de Ciudad Juárez a una franquicia. De hecho, que la Juventus actual nació así. La Juventus le compró el equipo al Brescia. Ahorita los equipos mandones en Italia son la Juventus y adivinen el otro. Pista, juegan de morado. El Inter. No, pista, juegan de morado. Florentina. Florentina. Es correcto. De hecho, tanto la Juventus como la Fiorentina son la base de esta selección femenil. Sí, de ahí que ha podido progresar el fútbol italiano femenil. Que ha dejado, digamos, esta fase de amateurismo. Y lo mismo ha sucedido con otros países. Por ejemplo, España, que también tiene un cierto progreso en su liga femenil. No es espectacular del todo, pero ha progresado un tanto. Y en el caso de Colmebol, ahí sí te vas a decepcionar muchísimo. Solamente te encuentras Brasil y otros más. No, Brasil y ya, porque Brasil es el único equipo que realmente es competitivo a nivel mundial. Porque tenemos el caso de Argentina, que Argentina también ha hecho un mejor papel del que yo pensaba. Argentina en esta copa le sacó el empate a Japón, que es la subcampeona. Y apenas Inglaterra les pudo ganar, gracias a las grandes actuaciones de Vanina Correa, la portera. Que, por cierto, ¿se acuerdan que la otra vez estábamos hablando de la Alemania contra Argentina en el mundial del 2007, que quedó 11-0? Vanina Correa era la portera titular en ese mundial. Ella recibió esos 11 goles. Y aquí apenas ha recibido uno en dos partidos. Así que mira lo que son las cosas. De hecho, ese partido es el día de hoy, que nos estén escuchando en ese programa. Ahí puede definirse un tercer lugar. Digo, falta a la espera todavía lo que haga Chile y lo que haga por ahí Camerún y Nueva Zelanda, que también se van a jugar un lugar. Sí, ahí puede darse algo. Así que hay que tenerle... Si Escocia le gana, automáticamente supera a Nigeria. Así es. Y ahí habría que esperar lo que hagan en los otros dos grupos. Que Chile... La chilena sobre todo. Chile, por cierto, el domingo pasado jugó contra Estados Unidos y no se llevó más de tres goles, simplemente porque Christian Endler, ¿qué actuación tuvo? ¿Cómo había sido la actuación de Endler, la capitana y portera de Chile, que se ganó el premio a la jugadora más valiosa del partido con Toy, que recibió tres goles? Sí, es este dato que a veces es un poquito engañoso. Las atajadas por gol recibido. Se pudieron haber llevado fácil las chilenas, se pudieron haber llevado siete, ocho. Y sí, es meritorio de la portera chilena. Hizo... Pero no quita que sí te metieron tres. No, pero la verdad es que las atajadas que hizo, muchas fueron de verdad de esas improbables. O sea, fueron atajadas muy, pero muy buenas. De hecho, yo te atrevo a decir, y he visto la mayoría de los partidos de este Mundial Femenil, yo creo que la actuación de Endler el domingo contra Estados Unidos, a pesar de recibir tres goles, fue la mejor que yo he visto de una portera en esta Copa del Mundo. Digo, los goles no había mucho que hacer. Y lo demás tapó muchísimo. No, la portada china contra España también tapó mucho, pero sí. Yo me quedo todavía con lo de Endler. Sobre todo porque tuvo enfrente a un equipo como el de Estados Unidos. Este... Y aparte sobreponerse moralmente a ir perdiendo. Exacto. Mantuvo a las chilenas en el juego lo más que pudo. Este... Entonces sí, yo sí creo que fue la mejor actuación de una portera hasta este momento en el Mundial Femenil. Veremos si todavía Endler puede sobrevivir, pero se ve muy complicado porque la diferencia de goles no está a su favor en este momento para la pelea de un tercer lugar. Y nada más para cerrar, háblanos de mis canadienzas. Híjola. Tus canadienses no se han visto muy bien, ¿eh? Que digamos. Apenas le pudieron ganar a Camerún. Pero le vamos a ganar a Holanda. Híjola. No, yo creo que Holanda... Confío demasiado en las canadienses. Sí, yo... Holanda... Como un equipo muy limitado. Dependen muchísimo de Sinclair, su estrella. Y no... La verdad es que yo no he visto algo que me diga... Estas canadienses pueden llegar a algo importante en esta Copa del Mundo. No, la verdad es que no lo veo... No lo veo así. Este... Y de hecho, en una de esas... Se pueden topar a Francia en octavos de final. O sea... Ah, no. Perdón. No es cierto. Me equivoqué. Discúlpenme. Se van a... Se podrían topar a Japón o a Inglaterra. Ahí sí. Este... Entonces... Yo creo que hasta octavos pueden llegar tus canadienses. Nada más. Sí, aparte hay que recordar que... Que Holanda es favorita por haber sido campeona europea en el 2017. Y que su progreso ha sido notorio en los últimos años. Sí. Holanda... Aparte de Holanda tienen las mejores jugadoras del torneo. Con Likki Martens. Este... La jugadora del Barcelona. Sí, yo creo que Holanda parte como favorita en ese partido que van a tener contra Canadá. Que va a definir mucho el futuro de... De... De esas dos selecciones. Porque... Puede ser el camino fácil o el difícil para el que pierda. Sí, y a pesar de que Canadá es este... Pues una de las mejores rankeadas de la FIFA. No ha estado en su mejor momento en estos últimos años. Ha bajado unos cuantos rankings en la FIFA. Pero sigue siendo pues un... Pues digamos que una animadora del torneo. Bueno, entonces prepárense porque Estados Unidos y Francia, si todo está acorde a lo planeado. Digo, Estados Unidos todavía tendría que al menos no perder con Suecia. Que yo creo que eso va a suceder. Este... Podría darse el Estados Unidos contra Francia en cuartos. Y donde pierdan Estados Unidos ahí, en París, ese partido el 28 de junio. Podría darse el primer caso en la historia de las Copas del Mundo donde Estados Unidos no llega al podio. Así que ojo con eso. O sea que también hay sorpresas. Sí, podemos ver la historia para la mala. Es muy emocionante la fase... La fase de eliminación directa en este mundial va a estar muy buena. La verdad, ya saben, yo no soy tan fan del fútbol femenil. Pero estas... Estas muchachas juegan, la verdad, muy bien. A muy buen nivel. Sí, es que ahora esta competencia es la más vista de todas las competencias femeniles. O sea, me refiero a que ha roto récords de asistencia, de rating, patrocinios, premios. Obviamente que las jugadoras van motivadas por estos premios tan jugosos. Y también por los reflectores que pueden significar para muchas jugadoras que podrían emigrar a los grandes equipos europeos. O sea, para las jugadoras es un sueño, por ejemplo, llegar al Olympique de Lyon. Así es. Y aparte estamos hablando de que estamos en una época donde varias selecciones vienen con movimientos muy fuertes de jugadoras. Donde están pidiendo pago igualitario. Bueno, así que también eso es un punto, una historia a considerar también aquí. Sí, digamos que este mundial puede ser el antes y el después en muchas cuestiones del fútbol femenil. Así es. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Ay, ay, ay. Siguiente tema. Perdón, me estaba durmiendo. Me duerme el pensado en el siguiente tema. La Copa América. Muy buen torneo, muy divertido. No. Al muy puro estilo de Conmebol. Sí, muy, muy, muy al más puro estilo de Conmebol. Pero bueno, oiga, no nos podemos quejar, al menos nos divertimos. Ya tenemos dos episodios para divertirnos de lo que va en esta Copa América. De hecho, al momento que estamos grabando esto, acabamos de ver uno de ellos. Que es que Brasil no le pudo ganar a Venezuela. Es increíble, es increíble las estadísticas del juego. O sea, 19 tiros a puerta por parte de, no, 19 tiros por parte de Brasil por 6 de Venezuela. 69% de posesión por 31 de Venezuela. 90% de los pases acertados por 73 de Venezuela. Entonces, es increíble como Brasil sigue sin recuperarse, sigue sin recuperar ese respeto. Está claro que sigue estando una crisis en el fútbol brasileño. La carencia de ídolos, la carencia de jugadores de élite. Y sobre todo, que no se esté tomando, o quizás no se esté tomando tan en serio el torneo. Sí, le ganaste 3-0 a Bolivia, pero Bolivia. Y batallaste todo el primer tiempo. Todo el primer tiempo batallaste, no le pudiste meter gol a Bolivia. Y ahora a Venezuela, que también hizo un partido muy serio, también hay que decirlo. Venezuela confirma que no es el flan de antaño. Con un 5-4-1, sobre todo al final. Y no le pudiste meter gol. Oye, por cierto, esto glorifica aún más al Tata Martino. Tata Martino bailó a esta selección de Venezuela. Tata Martino es la segunda ocasión consecutiva que empatan sin goles Brasil y Venezuela en Copa América. Fue en 2011, ¿no? También creo que es muy tóxico para Brasil ser sede de un torneo. Ya lo hemos visto en mundiales y lo estamos viendo en una Copa América. Brasil no se le da ser el anfitrión. Bueno, en Copa América sí. En Copa América ha ganado los 5 torneos que ha organizado. Pero, este... Esto no parece ser... Es que, no, aparte, ¿sabes qué? Revivieron el uniforme blanco. A lo mejor ese es el problema. Revivieron el famoso uniforme blanco, que ya te acordarás. Lo dejaron de usar por el famoso maracanazo. Que, por cierto... Maracanazo. Que, por cierto, si se dan las cosas tal como todo está planeado, Uruguay podría ganar su grupo. Brasil, yo creo que va a ganar su grupo. Adivinen en dónde se podrían topar Brasil y Uruguay. ¿En la final? ¿En la final? ¿Y en dónde es la final? En el Maracaná. Exacto. A ver, yo ya les tengo el dato. El dato de Brasil-Venezuela. La mayor goleada fue en el 99, en Copa América. Cuando estaba Luxemburgo. Ya hablamos en el capítulo pasado sobre el pañal de Ronaldo. Un doblete Ronaldo a Venezuela. Además de goles de Emerson. Un doblete de Marcian Moroso. Un vendehumo sin igual. Oye, es que en esa Copa América... Además de... Esa era la pareja de ataque. Ronaldo y Amoroso. ¡Wow! ¿Sí? Ajá. Y... Y además de Naldiño y Rivaldo. Como dicen los medios... Cuando Brasil daba miedo... Sí, así como hablan del Milán que daba miedo, ese Brasil era de pesadilla. Sí, eso es a lo que yo me estoy refiriendo con Brasil. O sea, que no es esta crisis a lo que me refiero... Es por la carencia de ese tipo de ídolos. Estos jugadores de enorme peso. Casi, casi literal con Ronaldo. Pero sí, la carencia de un Ronaldinho, un Rivaldo, un Ronaldo, un Cafú. O sea, no existen ya sus jugadores. O sea, los jugadores ahorita de Brasil... Sí, están en Europa. Pero no están en los equipos protagonistas de Europa. Quizás Alisson sí, porque está en el Liverpool. Pero de ahí afuera... ¿A quién me podrías mencionar de la plantilla actual? Pues está Roberto Firmino, que también viene a ser campeón de Europa. Pero que viene lesionado. Hay que tener ojo con eso. Pero tampoco es un jugador élite, Roberto Firmino. ¿A mí es Jesús? Sí, no, ese... Digo, ese es demasiado humo. Sí, ese es vendehumo profesional. Digo, y Firmino... Es el más amoroso del 2019. Sí, y Firmino, realmente, digo, es un jugador, pero no está jamás en la discusión de los mejores 10 delanteros del mundo. O sea, jamás. La verdad, la verdad, el jugador diferente de Brasil no jugó hoy, Lucas Paquetá. No, bueno. No, bueno. Es que, oye, también eso de Alisson hay que mencionarlo. Pero Brasil es una selección que históricamente no tiene buenos porteros. Y ahora tienes uno de los mejores porteros del mundo. O sea, se han invertido los papeles. ¿Se han fijado? Lo que daría Brasil por tener de portero a Albrego Saldívar en lugar de Alisson con tal de tener un buen delantero de campo. Exacto, o sea... O sea, te pones a ver a todos los porteros de Brasil a lo largo de la historia y apenas... ¿Eh? ¿Sí? Es que, complementando eso, tienes a Alisson. Y luego tienes la defensa con Dani Álvarez, Marquinhos, Thiago Tiró y Filipe Ruiz. La verdad, es muy buena defensa. Sí. O sea, sí. Todo se ha volteado. Por supuesto, o sea, es una buena... Pero adelante tienes ahí. El problema es la delantera que te está quedando de ver. Hoy contra Venezuela jugaron Richardson, Coutinho, David Merez y Roberto Firmino. O sea, ¿quién? Sí, y como digo, Coutinho, perdón, Firmino es un buen jugador, pero no es élite. Coutinho viene de un año terrible en el Barcelona y a toda la ciudad con Dalodia. Y, pues bueno, David Merez es un jugador que tiene potencial, pero que tampoco todavía está ahí. Digo, viene de un buen año con el Ajax, pero hasta ahí. Yo creo que otro dato curioso es que el entrenador de Venezuela, si no me equivoco, estuvo en esa goleada de Copa América del 99. No, él no era, era Renny Vega, era Renny Vega el portero del 7-0. No, Dudamel estaba en el 96. Sí, Dudamel estuvo, yo creo que estaba como suplente, porque Dudamel era como el... Era también ya un portero de esos que siempre convocaban en Venezuela. Yo sí lo recuerdo en muchísimas Copas América. Digo, también nos tocaba un montón de veces jugar contra Venezuela. Yo sí recuerdo a Dudamel, pero en ese 7-0 me acuerdo que era Renny Vega el arquero. Pero sí, Dudamel venía a dirigir a Sub-20, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí venía a dirigir a Sub-20 y ahorita pues ya está en selección mayor. Sí, un histórico de la portería venezolana. ¿Cuántas veces no lo vacunaron los delanteros mexicanos? ¿Cuántas? ¿No les metió Luis Hernández o el doctor García? O sea, ¿cuántos no se llevó? No, y no nada más México, lo vacunaba a todo mundo. Era una época en la que el fútbol venezolano estaba en una época bastante primitiva. O sea, sí, pues te tenías que poner a Venezuela porque es parte de Sudamérica, pero su fútbol estaba en una fase muy primitiva, donde los equipos venezolanos tenían que jugar una pre-fase contra los equipos mexicanos para la Libertadores. Y antes de, también jugaban otro tipo de fase. O sea, siempre se iban, entraban por la puerta de atrás. Entraban por la puerta de atrás y salían por la puerta de atrás. Porque siempre era... Para variar. Sí, era goleada tras goleada tras goleada con Venezuela. Tú sabías que si tocaba un grupo con Venezuela, sabías que tenía los tres puntos asegurados. Y era cuestión de ver cuántos goles le metías. Ya no. O sea, ya Venezuela es un equipo que todavía sigue sin calificar a una Copa del Mundo, que es lo que es el único equipo con Mebol que falta. Pero le falta, le falta incluso, yo diría que muy poco, para que ya clasifique su primer Mundial. O sea, recordemos que, precisamente hablando de Mundial Sub-20, recordemos que también Venezuela ya fue subcampeón Mundial Sub-20. Sí, que... Y que puede tener una generación prometedora que a lo mejor puede dar batalla, no para ser de los primeros de Conmebol, pero sí para a lo mejor alcanzar un repechaje de pérdida. Algo tipo Perú, la eliminatoria pasada. Sí, como un Perú en su momento, o un Ecuador también en su momento, podría convertirse en eso Venezuela, de seguir esta generación juvenil. Y también otras estrellas, el caso de Salomón Rondón, el caso de Joseph Martínez. Seguir esa línea para, por lo menos, colarte a ese famoso quinto lugar. Y nada más rápido voy a decir, para cerrar el tema de Venezuela, señores de la Liga MX que estén viendo a Venezuela, por favor, no se les ocurra todavía contratar a un venezolano. ¿Se acordarán que alguien contrató a Osvaldo Vizcarrondo por una gran Copa América? Y de hecho, dio un gran partido contra Brasil en esa Copa América. ¿Se acuerdan cómo le fue aquí? ¡Ojo con eso nada más! Ay, sí, hasta me acuerdo que le decían Vizcachondo. Vizcachón o Vizcatronco, o sea... Vizcatronco, el único venezolano que creo que ha funcionado en Liga MX ha sido Giancarlo Maldonado. Sí, y Giancarlo Maldonado... ¿Juan Arango? Juan Arango también, en Monterrey y en Cholos. En Monterrey y en Cholos. Digo, Gian Cholos vino en una etapa muy... Pero en su momento cumbre... Sí, estuvo en Monterrey. ...Vizcachondo Maldonado, que fue campeón con el Atlante. Sí, sí, por supuesto. Y digo, Juan Arango vino antes de ser la gran figura, estuvo en Monterrey y de ahí dio el brinco a Europa. O sea, y Arango... Pero estuvo en el Puebla. Monterrey, luego Pachuca, Puebla. Sí, sí. Monterrey, Pachuca, Puebla. Sí, y de ahí dio el brinco a Europa. Y a Mallorca. Sí, ahí dio el brinco a Europa y ahí hizo carrera en Europa. Este Juan Arango. O sea, fue un jugador rentable. Pues, pero sí, nada más. No se ilusionen. O sea, tengan cautela. Pueden fichar, pero tengan cautela. Nada más. No cometan el error de Vizcarrondo. Pero, en fin. No todos pueden ser un Giancarlo Maldonado. Sí, y por cierto, hablando de jugadores que están en la Copa América, que están en la Liga MX. Ay, Argentina. Ay, no, 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 no. Ese partido contra Colombia. Porque... Pero fíjate, es muy circunstancial. Ese partido. Porque está Guido Rodríguez de titular. Así es. El Guido Rodríguez de la América cumple su partido. Pero entra de cambio Guido Pizarro de Tigres y se convierte ahorita en la figura repudiada por toda la Argentina. Y todos sabemos los insultos, las joyas de insultos que se avientan los argentinos en Twitter cuando detestan a alguien. Sí, lo único divertido de cuando Argentina pierde, es que los insultos en Twitter. En serio, cuando pierde Argentina, tómense todo el tiempo del mundo para entrar a Twitter porque se van a encontrar unas joyas hermosas. Y con lo único... Lo único en el caso es que nunca dicen, o sea, dicen muy pocas, no son groserías, o sea, en sí. O sea, son de verdad unas joyas de la creatividad que ni los seguidores de Faitelson que le recuerdan a cada rato a Cuauhtémoc Blanco, no, se quedan cortos. Yo es hora que todavía no sé qué es una cisterna de choripanes. Me imagino que en Argentina debe ser algo súper ofensivo porque me acuerdo que a Gonzalo Higuaín a cada rato le decían eso. El asesino cereal de empanadas también me acuerdo que le decían. A San Paolo le decían el helipuerto de alfajores. No, es que sí. Es más, la próxima semana les propongo que si Argentina pierde algún partido o al menos no, al menos empata uno de manera muy, muy lamentable. Hagamos aquí una sección con los mejores insultos argentinos hacia sus jugadores. Se los propongo. Va, va, va. Me encanta la idea. Guido Pizarro se convirtió en la persona, ahorita es el enemigo público número uno de la Argentina. Y lo peor del caso es que le echan la culpa a la Liga MX cuando Guido Rodríguez sí había cumplido y juega en Liga MX. Entonces es como que no podemos alegar nada. Lo peor del caso es que la gente de Monterrey, porque Monterrey, hashtag Monterrey, defendiendo a Guido Pizarro cuando de verdad dio un partido fatal y los dos goles son totalmente responsabilidad de Pizarro ahí. Si el primero no alcanza a cerrarle, digo aparte, mira qué talento debes de tener para hacer ver bien a Roger Martínez. Si a Roger Martínez se aventó un golazo y adivinen quién es el que no cierra. Guido Pizarro. Exacto. Yo de hecho de broma puse en Twitter de que Roger Martínez acaba de aprovechar de que no todos los días lo marca Guido Pizarro. Porque sí, golazo. Hizo que se luciera, o sea, lo que no hace en el América Roger Martínez. Lo hizo en este partido contra Argentina. Lo que es las circunstancias. Así es, y en el segundo gol no sigue al que justamente va a rematar. Duván Zapata, exactamente, no lo sigue. Este, se queda como que haciéndole mosca, pero por la espalda. Nunca le hace ni siquiera el, eh, algo, algo que me digas, ay, lo quiero anticipar. No, nomás lo siguió por la espalda, le estaba viendo las placas. No, o sea, no. Si supieran los argentinos que los payasitos de multimedios andan defendiendo a Pizarro, no hombre, cuánto insulto no le cae a Monterrey ahorita. No, si te acordarás, no sé si ustedes han visto un video, no sé si yo o tú, han visto un video de que, de unos, de unos regios preguntándole a los de River que si conocían a Nahuel Guzmán y a, y si conocían a, a, a Guiñac. Y no, ni me acuerdo, y eso que le ganaron una final. No, ¿quién? En Rusia fue, en Rusia les preguntaron. Sí, en Rusia, en Rusia 2018 les preguntaban a los argentinos que si conocían a Nahuel, a Guiñac, a los Tigres. Y a Pizarro también le preguntaron, eh. Y a Pizarro también si lo conocían y se quedaban como que, nomás, creo que un argentino sí respondió, dijo, ah, sí, el francés. Es, eh, el francés de que jugó allá en México, o sea, fue lo único. No, y ahorita, y ahorita Pizarro, no sabían quién era, ahora ya te aseguro que deben de saber quién es y no precisamente para bien. No se les va a olvidar. No, en absoluto. No creo que se les vaya a olvidar. No, y haber seguido Pizarro vuelve a jugar, eh, un minuto en esta Copa América después de su actuación tan lamentable. Este, porque sí. Conociendo a Argentina va a ser titular contra Paraguay. Válgame Dios. Válgame Dios. No, que ese partido tiene mucho potencial para los, el día de hoy justamente, que estén escuchando esto. Es el partido telonero el de la selección. Va por tele abierta, véanlo. A lo mejor hasta se divierte en un rato. Y, y ya no más para cerrar el tema de Argentina. Yo todavía sigo asombrado por las maromas mentales que cada, cada quien se avienta para justificar los partidos de Messi. Messi jugó horrible contra Colombia. O sea. Híjole, ya me, ya me dio frío del, de tu comentario. Ya me estoy poniendo el suéter. O sea, Messi, sí, en muchas ocasiones es la víctima de que no tiene buenos compañeros. Pero vamos, hay que decirlo, jugó mal, jugó mal, punto. O sea, no, no fue factor para bien. Y aparte, cometió un par de errores. Tuvo una clara contra Espina. Que Espina es de esos porteros que cuando se pone la camiseta de su selección se transforma. No sé qué le pasa. Pero, pero sí, pero sí, Messi, un partido muy malo. Este, hay que decir las cosas como son. Aficionados del Barcelona, fanboys de Messi. Messi jugó mal el sábado. No le busquen. Así es. Y en otras noticias también. Jugaron los, los grandes protagonistas americanos de esta Copa América. Porque no hay nada más americano que comer sushi y leer el Corán. Y que fíjate que leer el Corán dio resultados, ¿eh? Porque le sacaron. Empató con Paraguay en otra joya de esta Copa América. Que Paraguay va ganando 2 a 0. Y les empatan. Horrible. O sea, se nota la enorme crisis del fútbol paraguayo todavía. Y se nota porque el profe Charly o no. Uno de los que notó gol de Qatar. Uno de los que notó gol de Qatar. Fue campeón de goleo en la Copa Asiática de Naciones. Que metió nueve goles en la competencia. Válgame Dios. Válgame Dios. No, y entiendes también por qué huyó Osorio, ¿eh? Válgame Dios. ¿Cómo sé ese dato? A ver. A ver. No, no, no. Pues ustedes también tienen sus secretos. Yo los respeto. No, pues. Digo, yo no sabía que tú y yo fueras un fanático de Qatar. Este. No, fíjate que. Hago mi tarea. Hago mi tarea. Fíjate que el único fan de Qatar en el futbolito es el Conta. Y no precisamente porque. Porque él. Él es muy de Qatar cosas. O sea, no porque. Es un catarí. Es un catarí. O sea. Pero hasta ahí. O sea, no. Si supiera que en Qatar está prohibido consumir alcohol. Se le quitaría el. Se le quitaría lo. Lo fanático. Pero bueno. Se me infarta. Se me infarta. Y Japón. A ver. Rápido. Las razones por las que fueron Qatar y Japón. Son muy lógicas. Qatar Mundial 2022. Japón. Juegos Olímpicos de Tokio. Y si Japón. Lo que ibas a decir. Fue goleado 4 por 0 por Chile. Pero Japón lleva una selección sub 23. Oye. ¿No es la razón por la que tantos nos tiran en Sudamérica? Pues sí. Pero. Nada más lleva al portero Kawashima. De 36 años. Que pues. Va de apoyo moral. Sí. Porque no jugó. Va. Gakushibashi. Shibasaki. Del Getafe. Con 37 partidos jugados. Y Shinjo Kazaki. Todos los demás. Abajo de 23 años. O Kazaki-san. Este. No. Ya no me acordaba que existía. Que está el nuevo pichaje del Real Madrid Castilla. La que puso a cubo. A cubo. Sí. Sí. Que por cierto ya. Lo presentaron con bombo y platillo. Y dice que todavía. No está al nivel de ser considerado un galáctico. Humildad ante todo. Como buen japonés. Pero sí. Este. Porque no es nada más americano que la humildad. Sí. Exactamente. Sobre todo. Sobre todo cuando estás jugando en Brasil. Este. Sí. Sin duda. Este. Digo. Y dieron unos 20 minutos muy buenos. Le dieron hasta un baile a Chile. En unos 10-15 minutos. Y después. Se los cargó el huracán rojo. Se fueron como Gordon Tobogán. Sí. Sí. O sea. Como Gordon Tobogán. Se les. Se les apareció la marea roja. Y ya no hubo más que hacer. En fin. Y hablando de equipos. Se demostró la inexperiencia. Sí. Y también Ecuador. Este. Híjola. Que. Paliza le puso Uruguay. 4-0. Se quedaron con uno menos. Este. También con un regalito del bar. Y vaya joya de gol que nos dio. Un autogualazo. Ah. Sí. Un autogualazo. Y vaya joya de gol que nos dio. Que anotó Edison Cavani. Sí. O sea. Que de los favoritos. El único que ha funcionado. Ha sido Uruguay. Sí. La verdad. Sí. Y si. Seguiremos con la Copa América. La próxima semana. Ya tendremos. Hasta. Los definidos. Los cuartos de final. Si no me equivoco. Así es. Ya para el próximo programa. Ya tendremos una. Eh. Ya vamos a saber. Se van. Se van. Cuatro equipos. ¿Cómo? Se van. Cuatro equipos. Ah. Sí. El mejor de cada grupo. Y un tercer lugar. Yo creo que se va a Bolivia. Se va a Japón. Este. Y veremos. Qué. Qué sucede. Paraguay. Híjola. Paraguay. Todavía no estoy seguro. A ver. Qué hace Qatar. Porque esa es la verdad. Una de mis. De. Es. Qatar. La verdad es que. A mí me sorprendió. Para bien. En el partido contra Paraguay. Pero ya lo veremos. Para mí se van. Bolivia. Qatar. Paraguay. Y Ecuador. Para mí se va. Bolivia. Paraguay. Ecuador. Y Japón. Yo estoy con. Yo estoy con Hugo. Yo creo que esos cuatro se van. En fin. Pasemos. Pasemos rápido a la copa. Oro. La copa. Importante. El. El torneo. Que todos estamos esperando. Yay. La Eurocopa. De América. Sí. El torneo. Por excelencia. Ese torneo. Donde pasan cosas. Que. Bueno. Pasan. En cualquier otro lado del mundo. Como por ejemplo. Que estás a horas de debutar. Y todavía no te lleguen los uniformes. Este. Porque. Ese fue el caso de Cuba. Que llegaron los uniformes. Menos el del portero. Que bueno. El del portero. Nomás habría que ponerle una hoja de tamal. Porque. Vaya tamalera. Que resultó ser el portero de Cuba. Y aparte. Que también. Llegó. De. Le llegaron mal los uniformes. Porque traían otro logotipo. Si no me equivoco. No traían el. El oficial. Joma siendo Joma. Joma siendo Joma. Y aparte. Hoy. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que ya se fugaron. Por fin. Ya se fugó uno. Ya hubo uno. ¿Cuántos nos faltan? Yo dije. Yo dije que se iban cinco. Yo dije que se iban cinco. Me faltan cuatro. Yo dije que. Yo dije que cero. Ya perdí. No ya. Yo dije que. No iba a quedar ni el del autobús. Así que. Todavía me mantengo. Te faltan veinte. Me faltan veinte. No. Y la realidad es que. Vaya. Espectáculo nos dieron contra México. O sea. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Siete pepinos. Siete pepinos. Un hat-trick. De. De Antuna. Doblete de Jiménez. Fíjate que tal. Que tan. Una de dos. O que tan malo está Cuba. O que tan bien está el. El tatismo. Que hace que Diego Reyes. No solo funcione de cinco. Sino que también meta gol. Y aparte. Y digo. También fue un siete cero. Que salió barato. Porque México falló. Mucho. No fue el mejor partido de Raúl Jiménez. Justamente. Falló. Un par de ocasiones muy claras. Y bueno. El partido sirvió para dar a conocer al mundo. A Uriel Antuna. Que. Muchos todavía. Ni sabían quién era. ¿Quién era a jugar? ¿Eh? ¿Qué? ¿Perdón? Que no iba a jugar. Ni siquiera iba a estar convocado. Así es. Sí. Todos creían que se iba a bajar de. Del tren. Pero. Gerardo Martino. Que creo yo. Que sí lo. Sí lo ha de estar conociendo. Porque todos sabemos que Martino. Dirigió en la MLS. Donde está jugando Antuna. Entonces. Lo ha de conocer. Y aparte Antuna. Ese. Por increíble que parezca. Es de los. De los jugadores. Que. Que juegan fuera de México. Es el que tiene más minutos. Y aparte. No está jugando con nadie. Está jugando. Con el mismísimo. Zlatan Ibrahimovic. Nuestro salvador. Nuestro salvador. Y nuestro dios. Y aparte. Bueno. Es jugador que realmente le pertenece. A un equipo muy asqueroso. Un club lamentable. Como el Manchester City. Pero. Bueno. Esa es otra historia. Sí. Digamos que. Le sirve muy bien a Antuna. Porque. Están jugando en Estados Unidos. Terrenos que ya está conociendo Antuna. Es el que tiene más minutos. Es el que está asistiendo a. A Zlatan. Y aparte. Es un jugador que mencionaban mucho. En TV Azteca. Que era un jugador muy. Plurifuncional. O sea. Te podía jugar de nueve. O de. Falso nueve. O te podría jugar a un poquito más atrás. La variedad de posiciones en la que puede jugar. Y eso es lo que le interesaba al Tata Martín. O sea. La variedad con la que él. Puede utilizarlo. En todos los partidos. Que ojo. Esto no quiere decir que vaya a haber. Una rotación. No. Y de hecho. Simplemente le gusta la función. Que tiene Antuna. Y de hecho. Hoy mismo dijo el Tata. No vengo a ver jugadores. Vengo a ganar. Bendito sea el Tata. Y aparte. Otro detalle. Que en este juego contra Cuba. Nunca vimos a un México. Sufriendo. Ganando. Por dos a cero. Ni este. Ni haciendo cambios a lo loco. Ni cambiando el juego. Desde los cambios. O sea. La verdad. Ni sentiste los cambios. Entraba alguien. Y decía. Ah caray. Ya entró. Y siguen jugando. Igual. O sea. No hay ningún cambio. En la variedad del juego. Como dicen los tácticos. De los distillos tácticos. En la profundidad del juego. Así es. Entonces fue. Fue una buena actuación. Fue una actuación seria. Digo. El rival tampoco. Fue un buen parámetro. Pero. México hizo lo que le tocaba. Fue un partido serio. Fue un partido sólido. Goleó a un equipo. Al que tenía que golear. Le metió los goles. Que le tenía que meter. Pasemos al siguiente parámetro. Que es Canadá. Que no va a ser. Un rival tan sencillo. Pero. Pues. Vamos con Kakáf. Pero es con Kakáf. Exactamente. Y por cierto. Sí. Pero Canadá tiene a Lucas Cavalini. Ay Dios. Agua. Agua. Sí. Lucas Cavalini. Agárrense. Agárrense las manos. Según el becario. El mejor delantero del mundo. Sí. Y aparte. Y. En Canadá también. Sí. Bueno. Hice también mi tarea. Sobre Canadá. Y sí. Tiene un par de jugadores. Bastante interesantes. Tiene un jugador del Bayern. Está en el Bayern. Tiene un jugador de las superiores. Tiene otro jugador que está en Bélgica. Ahí van. Pero no para este ciclo mundialista. Van para nuestro mundial. Que vamos a compartir. Así es. Por supuesto. Ellos. Ellos fueron los que jugaron contra Martinica. Les ganaron 4-0. Y contra México. Si van a meter. A Lavin. A Cavalini. Van a jugar ya también en serio. Y que también. Lo hizo desde el primer partido. Y que golearon. Golearon a Martinica 4-0. O sea. Si Canadá te está metiendo. Le metió 4 a Martinica. No quiero saber cómo le va a ir con México. Pero bueno. Esa es otra historia. Sí. Y. En otros resultados de aquí. De nuestra gloriosa Copa Oro. Ajá. Tuvimos que Haití le ganó 2-1 a Bermuda. Sí. Hermana República de Haití. Siempre. Siempre mi corazón. Por cierto. Que con Haití. Hay dos cosas que quiero rescatar. Nada más rápido. El portero sigue siendo Johnny Placid. El portero del famoso. El famoso portero de ese preolímpico. Sí. El del famoso. Que le atajó. Le atajó un penal. Si no me equivoco. A Villaluz le atajó un penal. En ese preolímpico. Sí. Y de hecho. Él fue el responsable. De varios. De varias. De las desgracias. De Santiago Fernández. Y de. Y de Enrique Esqueda. Pero bueno. Prácticamente enterró. La carrera de técnico. De Hugo Sánchez. Básicamente. Y. Otro dato de Haití. Es que. Me sorprendió ver. Que el Bocasas. El. General. Del ring. Que dio clases. En los cuadriláteros. De. Puerto Rico. Y de México. El comandante Pierrot. Está jugando delantero. Con Haití. Metió dos goles. La magia. Es la magia. De la Copa Oro. Que. Que torneo. No te brinda esto. Que Eurocopa. Ni que nada. Que Copa América. De. Que. Ocho cuartos. Esta es la magia. De la Copa Oro. Ajá. Este surrealismo. Que no lo puedes. No lo puedes odiar. Y que encima. Les digo que es lo más divertido del asunto. Haití. Seguramente va a quedar segundo lugar de su grupo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Están con. Bermudas. Están con Costa Rica. Y están con. Con Nicaragua. Que por cierto. Nicaragua. Que por cierto. Eh. Que por cierto de Nicaragua. También hay una historia rara que mencionar. Pero bueno. Si todo sale como está. México va a quedar primero de su grupo. Adivinen. A qué equipo nos vamos a topar. En cuartos de final. El reencuentro. Contra Placid. Es correcto. Nos vamos a volver a ver. A Haití. Y a cuidarnos de Pierrot. El Bocasas. Lo peor de casa es que. Ochoa se reencontraría con Placid. Si de hecho es el único de ese. De. De ese grupo. Que sobre. Que sobrevivió. Prácticamente a ese. Ese preolímpico. Tan fatal. Así es. Y que Nicaragua. Hoy corrió. A tres. No. Héctor Moreno. No estaba en ese preolímpico. Este. El único jugador que. Sí. El único jugador que. Que estuvo en ese partido en Carson. Era Ochoa. El otro que estaba en la banca. Era Jonathan Rosco. Pero bueno. Se lo jugó. Eh. Vaya. Vaya. Yo. Yo imaginaba. O recordaba. Que estaba Héctor Moreno. No. Héctor Moreno ya se había ido a Holanda. Inclusive. Ya se había ido a la Z. Ahí está. Sí. Ya se había ido a Holanda. Y. Y. Rápido. Mencionar que también esta copa ya dio escándalos. Nicaragua. Corrió a tres jugadores hoy. Este. La razón. La razón. Que andaban con prostitutas en el hotel. Hacieron un. Válgame. Nicaragua haciendo un México. Un México preolímpico. Aprendiendo. ¿Eh? No. O sea. Vamos a ver a Nicaragua ganando los olímpicos de Tokio. Pero en béisbol. ¿No? En béisbol. Sí. Sí. En béisbol. Que es lo único. Que son potencias. Ajá. En fin. Y potencias. Eso es mucho decir. Pero bueno. Sí. Es el único deporte que les interesa. Costa Rica 4. Sí. Costa Rica 4-0 a Nicaragua. Allá en Costa Rica. Luego en Jamaica. El Salvador le ganó 1-0 a Curacao. Y Jamaica le ganó 3-2 a Honduras. Lo normal. Ganando cómodamente en el de Jamalca. Bajaron el ritmo. Y los hondureños. Se acercaron un poco. Sí. Pero ya. Ya muy. Muy. Muy tarde. Los hondureños. La reacción. Sí. Jamaica se echó un poquito para atrás. Y pues resguardándose para el viaje. Porque hacer el viaje de Kingston a Houston. Va a ser pesadísimo. Y. Y nada más. Ya bueno. En este. En el grupo. Bueno. Y en Jamaica juega Leon Bailey. Del Everfusen. Leon Bailey. Sí. Sí. Que hizo unas declaraciones por ahí. Que nadie les entendió todavía. Por cierto. Se ve que la hierba de Bob Barley. Anda con todo. No. Es que. Es que el inglés de. De Jamaica. Sí es un poquito extraño. O sea. Es. Tiene ese. Ese. Singular. Eh. Acento caribeño. Que a veces. Sí es un poco complicado. De entender. Sí. De por sí. Es complicado. Entender español. A los dominicanos. A los puertorriqueños. Con todo respeto. Pero a veces no se les entiende. Es correcto. A los cubanos. A los cubanos. O sea. Cuando ves el béisbol. Y ves. A los dominicanos. Dando declaraciones. Dices. Sí. Claro. Claro. Todo bien. Y en el otro grupo. ¿Qué está sucediendo? Panamá le ganó 2 por 0 a Trinidad y Tobago. Y Estados Unidos está 3 por 0 contra Guiana. Ah. Lo normal. Así. Es de. Paul Arriola. Cyber Boy. Y Sardes. Sí. Cabe resaltar. Paul Arriola. Cabe resaltar. Que al momento que estamos grabando este podcast. Se está jugando ese partido. Así que el resultado puede ser distinto. Pero. Bueno. Saben que Estados Unidos va a ganar esto. Pero. El marcador puede ser distinto. El resultado va a ser el mismo. Es correcto. Sí. Desde que Estados Unidos va a ganar. Va a ganar. En fin. Pues. Sigamos. Cerremos el programa con la nota de la semana. Ay Dios. Bolívar Peralta. Pasa. Por petición personal. A las chivas valladas. Del Guadalajara. Ay Dios. Hay mucha teoría de la conspiración. En este fichaje. O sea. La primera. Es que estaban diciendo que Chivas. Estaba pidiendo a Henry Martin. Pero casualmente. El América. Estaba renovándole el contrato a Henry Martin. Al 2021. Y Chivas. Se sigue insistiendo por un delantero de la América. Porque. No sé. Porque la magia de Higuera. Estaba ahí haciendo. Estragos. Lo que. Lo que le dice la América es. Pues. Pues sí. Si tengo delanteros. Pero. Pero. Solo te puedo vender a Martin. Y a Oribe. Pero a Martin. Ya le renové el contrato. Te dejo Oribe. Y pues. Higuera. Como es un gran maestro de la negociación. Decidió llevarse a Oribe. Así es. Que aparte. Parte del salario. Lo va a seguir pagando la América. Cosa que la América. Si puede pagar. Si se puede dar el. El lujo. A mí lo es carga. De estar pagando eso. Si. Que digo. Chivas también podría. Pero Chivas. Decide invertir el dinero. En. En. En otras cosas. De seguro. Le habrán dicho a Oribe. Oye. Te lo. No te puedo pagar el sueldo. Pero te lo pagamos con productos de Herbalife. Ah. Señoras carga. ¿Me puedes seguir pagando el sueldo? Sí. Mijito. No hay problema. Que digo. Este. Sí. Es. Es una negociación rara. Porque es la primera vez en la era vergara. Que se negocia. Directamente con el América. De hecho. Él prometió. Cuando llegaron. Que no iban a negociar jugadores con el América. Que esos tiempos se habían acabado. Por obviamente. Cuestiones de la rivalidad y demás. Pero ahora resulta que no. Higuera se justifica. El día de hoy en la entrevista. Diciendo. Pues que. Es que Oribe es antista. De corazón. Hombre. Que no tiene que. Que eso. No tiene nada que ver. Exacto. O sea. No. Y aparte. Aquí. Siempre hay un tuit. Un tuit que dice de Higuera. El 29 de noviembre de 2015. Es del. Es del América. Refiriéndose a un jugador del América. Para fichar. No traemos jugadores de ahí. En la era vergara. Está prohibido. Y estoy 100% de acuerdo. Es acérrimo rival. Siempre. Hay. Un tuit. Exacto. Que digo. También. En el equipo actual. Hay un ex americanista. Que es Jesús Molina. Pero no pasó directo. Él no pasó directo del América. Y digo. Se entiende. En. 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 Vario. Identificado. No. Aparte. Identificado con el América. Y que aparte. Se había burlado. Varios veces de Chivas. Entonces. Este. Si es una situación. Eh. Pues. Que al aficionado. No le gusta. Pero no es una situación nueva. Es más. Oliver Peralta. Ya había vestido la camiseta de Chivas. En las Libertadores del 2005. Eh. Fue que uno. Cuando todavía se podía reforzar. Jugadores de otros equipos. Eh. Pero aún así. Digo. Si es un fichaje. Cuando Oliver. Ha muerto. ¿Cómo? Cuando Oliver. Cuando Oliver era un jugador. Que nadie. Daba un peso por él. Exacto. O sea. Era un jugador. Era de bueno. Era un jugador joven. Ni siquiera. Ni siquiera era promesa. O sea. Oliver no. No. No fichaba ni siquiera. En el mundo como promesa. Era simplemente un jugador. Que. Pues. De. De más. Pues. Un jugador que podían meter. Pues. Sí. De cambio. Sí. 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 Exactamente. O sea. Y la justificación. De. 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 No tiene. Absolutamente. Nada que ver. Ciertamente. Es un jugador. Que sí. Es. 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 Aficionado del Santos. Debutó con Monarcas. Y jugó en otros equipos. Pero. O sea. Jugó. No jugó nada con el América. Jugó cinco años con el América. Ganó títulos con el América. Le festejó. Gómez. A las Chivas. A las Chivas. En varios clásicos. Incluso la foto con la que presenta Chivas a Oribe Peralta. Es un festejo de Oribe a las Chivas. O sea. Chivas. No puedes humillarte por. Por más de 15 segundos. O sea. Les juro que esto. Que todo esto. Digo. Yo soy aficionado a Guadalajara. Y les juro que todo esto que está diciendo Hugo. Es realidad. Es verdad. En efecto eso sucedió. Pero bueno. Dicho eso ya. Pasando al tema de que si es. De que. De toda la molestia que puede tener un aficionado. Con muchísima razón. Es un fichaje que creo. Es un jugador que ya evidentemente dio lo mejor de sí. Que le queda muy poco por dar. Si es que le queda algo. Lo único que yo lo veo como justificación. Es que es un jugador que aporta experiencia. Que aporta liderazgo. Porque Oribe es un líder de vestidor. Pero aún así. Pero aún así. O sea. Es un jugador que viene de un odiado rival. Y yo sé que el fútbol no es nada romántico. Y de hecho. Preparamos esta sección para eso. O sea. Hay muchísimos jugadores que han pasado. No va a ser el primero ni el último. Que juegue en el América y en Chivas. Pero aún así. O sea. Son cosas que se tienen que evitar. Sí. Es que hay. Hay ciertas circunstancias. En las que sí puedes. Fichar a un jugador de un nacérrimo rival. Por ejemplo. Que no rindió en el. Vamos a suponer. Ponto. Tienes a un jugador mexicano. Que no rindió bien en el América. Está harto del América. No hace nada con el América. Pero es un jugador que te puede cumplir. Jugando para Chivas. Bajo esas circunstancias. Te puedes traer a un jugador. Así. Pero. Sabemos de las condiciones de. Oribe Peralta. Que siempre ha sido un jugador que ha rendido. Por lo menos en los últimos 10 años. Entonces. Bajo esas circunstancias. No te lo puedes traer. No. Y bueno. Hay caso. Por ejemplo. Un jugador más o menos. Con ese perfil. Que tú mencionaste. Márquez Lugo. Márquez Lugo pasó de noche en América. Y en Chivas tuvo. Un par de torneos buenos. Pero. Pero tampoco fue una transferencia directa. O sea. Tuvo que pasar por Morelia. Por. Creo que hasta por Tecos pasó. O sea. Una transferencia directa. Si eso. O sea. El punto es. Es una mentada de madre. Pues. Pero. Insisto. No es el primero ni el último. En los 90. Se acordarán que. Chivas y América. Se. Intercambiaban jugadores a cada rato. El Tiburón Sánchez. Nacho Hierro. Jesús Mendoza. Ramón Ramírez. Ramón Ramírez. Que es uno de los episodios más dolorosos. En la historia del club. Sí. Y esto también. Es costumbre de los. De los grandes. O sea. Me refiero a los cuatro grandes. Es costumbre que. Que se estén rotando ahí los jugadores. Y sí. Ha habido jugadores que han rendido. A lo mejor en dos. Ningún. Eso sí. Ningún no ha completado el combo de he jugado en los cuatro grandes. Pero sí. Han jugado por lo menos en tres. Y son pocos. Los que han rendido en los tres. Por ejemplo. Uno que me viene a la mente es Palencia. Él rindió en Cruz Azul. Rindió en Chivas. Rindió en Pumas. O sea. Sí. Y si no me equivoco. No. En Chivas no fue campeón. Pero sí rindió. En Cruz Azul fue campeón. Y con Pumas. Obviamente fue campeón. Otro que se me viene a mí a la mente. Es Israel Castro. Sí. Israel Castro. Que también. Israel Castro llegó a Chivas en una época de. Donde estaba peleando descenso. Fue titular varios años con Cruz Azul. También fue campeón en Pumas. Entonces. Digo. Son casos así. Israel López también fue un jugador. Más o menos rentable. En esos tres equipos. Ya nos vamos más a entrar. Están. Luis García. Ricardo Peláez. Carlos Sermosillo. Ah no. Carlos Sermosillo. Sí. Carlos Sermosillo. Jugó en. Ajá. Jugó en América. Y en Chivas. Y en Cruz Azul. Bueno. El caso del de. Por ejemplo. Del doctor. Del doctor García. Fue más por una situación de retiro. O sea. Sí. Debutó en Pumas. Luego juega en el América. Luego se va a Europa. Regresa para jugar en el América. Y. Pues sí. Sí. La puedes pasar. Y ya. De retiro. E irse a. A Chivas. Pues es. Es una situación. Sí. Se fue a Chivas. Luego a. A Morelia. Y luego se retiró en Puebla. Pero bueno. También. Antes de irse a la América. De. A Chivas. Pasó por el Atlante. O sea. Sí son casos. O sea. Lo que ves aquí. Es una transferencia directa. Pero. Seamos honestos. El fútbol. El amor a la camiseta. Es un mito. O sea. Son muy pocos casos. Y más en el fútbol mexicano. Sí. Son muy pocos casos. Vamos. Fútbol actual. Exacto. Pero bueno. También en el fútbol viejo. Digo. Hay. Un ídolo del campeonísimo. Es muy romántico. Es muy romántico. Pero por ejemplo. En el campeonísimo. El campeonísimo Guadalajara. Que todos decían. Ay. Qué amor a la camiseta. Y demás. Por ejemplo. El Chololo Díaz. Que es un ídolo de Chivas. ¿Dónde se retiró? El Chololo se retiró. No. El Chololo se retiró en el Atlas. O sea. Ah. Es cierto. Que por. De hecho. Muchas. Mucha gente de Chivas. Ha dicho que. Que no puede ser considerado. Ídolo. Los románticos de Chivas. Dicen que no puede ser considerado así. Lo mismo con Osvaldo Sánchez. No lo consideran ídolo. Por haber debutado en Atlas. Y haber jugado en el América. Bueno. Él fue por otra razón. O sea. El tema Osvaldo. Osvaldo Sánchez. Es una figura muy polarizante. Entre la afición de Chivas. Pero más por la manera. En la que se fue de Chivas. El tipo era un ídolo. Genuinamente en Chivas. Pero. La forma en la que se fue. Después del título. Gente lo. Hay. Hay gente que ama a Osvaldo. Y mucha gente que todavía lo odia. O sea. Sí. O sea. No hay muy punto medio aquí. Exacto. Con Osvaldo. Sí. Pero no. Pero ese punto. De que jugó en Atlas. Y que jugó en América. No es. No es tanto el problema. Sino. La manera en la que se fue de Chivas. Este. Pero. Lo que sí. Recuerdo. Recuerdo uno. Que sí. Lo amas o lo odias. Un caso de polarización. Es el caso de Enrique Borja. Sí. Enrique Borja. Enrique Borja. Cuando se fue de Pumas. A la América. Y que. O sea. Para los románticos de Pumas. Lo respetan. Porque. Fue de las primeras. De los. Digamos. De las. De las primeras joyas. De las fuerzas básicas de Pumas. Y pasar a la América. Pasar al equipo ricachón. A todo eso. Fue como un golpe bajo. Para la afición de Pumas. Que también. Fue un aliciente. Para. Crear. Esta rivalidad. Del clásico capitalino. Así es. O sea. Incontables casos hay. En el fútbol mexicano. Y también. En el fútbol internacional. Digo. No hace falta. Ir más allá. Luis Enrique. Figo. O sea. Esta clase de personajes. Siempre van a existir. Eh. Porque al final de cuentas. Para ellos. Esto es un. Esto es un trabajo. Esto es un trabajo. Eh. El fútbol es un negocio. De esto viven. De esto comen. El fútbol les da la vida. Y el dinero también. O sea. Las ofertas. O sea. Lo que por ejemplo. Mencionaba una vez. George Weah. O sea. Que él es aficionado de la Juventus. Pero. ¿Quién le dio el dinero? ¿Quién le dio la fama? ¿Y quién le dio todo? Pues fue el Milan. Exactamente. Pero eso no quita. Eso no quita. Que Weah. Sea un ídolo del Milan. Sí. Y que Weah. Digo. Hizo una carrera. Excepcional en el Milan. Y nadie se lo reprocha. O sea. Nadie le puede. Nadie le puede reprochar. Le va la Juve. Pero pues. Digo. Él. Él hizo historia con el Milan. Y es un ícono milanista. Tan sencillo como eso. Y. También. Por ejemplo. En el Liverpool. Un. Un ídolo de Liverpool. En la década pasada. Jamie Carragher. ¿Sabes a qué equipo le iba Jamie Carragher? De niño. A Leverton. Es correcto. Él era jugador. Él. Él iba a Leverton. O sea. Casos así. Por circunstancias del destino. O. También. Por ejemplo. El caso de Raúl González. O sea. Es ídolo del Real Madrid. Pero. Su formación. Fue en el Atlético de Madrid. Exacto. O sea. Pero salió del Atlético de Madrid. Cuando. Cuando Gil. Este. Otro gran personaje. De la directiva española. Decidió deshacerse de las fuerzas básicas. Y pues él como. Como represalia dijo. Ah. Pues me voy a ir al Real Madrid. Y fíjate. Donde fue a dar. Como ídolo. A ver. Y yo. Tenías un. A ver. Es jugador. Ahorita está en Europa. Ajá. Metió gol en Copa Oro. Ok. ¿De quién hablo? Diego Reyes. Es fanático. De las chivas. Ah caray. Desde niño. Ah caray. Esa yo no me la sabía. Desde niño. Es fanático de las chivas. De hecho. Dice. Que en su primer entrenamiento. Como juvenil de la América. Se llevó unos calzones de las chivas. Ah no bueno. No bueno. Y cómo sobrevivió. Cómo sobrevivió eso. O sea. Pues no sé. Eso lo sé. Porque la historia de mi hermano. Es amiga de Diego Reyes. Te contó alguna vez a mi hermano. Órale. Y fíjate. Diego Reyes. Siendo uno de los. Íconos recientes. De esta. Generación. De mexicanos. Americanistas. O sea. Gente formada en la América. Habló de Diego Reyes. Guillermo Ochoa. Raúl Jiménez. Este. Todo. Todo esto. ¿Eh? ¿Eh? Carlos Alcedo es otro caso. Pero al revés. Es correcto. Es correcto. Carlos Alcedo es americanista. Exactamente. Y también por ahí decían. Había otro jugador al que le. Me acuerdo que también. Hace poquito llegó. De chivas. Al que le sacaron. También el hecho de que era americanista. Uno de los. Eh. Ormeño creo. O sea. Sí. Por circunstancias del destino. Este. Digo. Tú. Le vas a cierto equipo. Pero por circunstancias del destino. El máximo rival. Sin que te abres las puertas a ser profesional. Pasa en la vida. Pasa siempre. Pero pues digo. Al final del día. Yo. Es más. Yo le pongo la. La pregunta. Incómoda. Supongamos que ustedes son. Jugadores. O directores técnicos. Ajá. Y al equipo que más odian. Les hace una oferta. Que. En su vida jamás pueden rechazar. O sea. Pongan todas las ofertas que ustedes quieran. Todo. Todo lo que. Ustedes siempre han soñado. Material o de sueldo. Se los va a ofrecer. El equipo que más odian. Ajá. Lo aceptarían. Yo. Te puedo decir que sí. Yo lo dirigiría. Yo no sé si dirigiría. A los patriotas. Pero si nos vamos a fútbol. Y si lo tomaría. Y he pensado en muchos equipos. Y digo. Sí. Es que. Es. Es trabajo. Aparte es una oportunidad. Que no puedes dejar. Mira. Yo sí. Es. Sí. Yo. Yo estoy de acuerdo. Que es trabajo. Y aparte. Si te están ofreciendo algo. Tan jugoso. Un sueldo tan. Deseado. Digo. No es. Es imposible no rechazarlo. Final de cuentas. El. Eh. Eh. Es. Es. Es el dinero. Es una oportunidad. ¿Quién te va a dar esa oportunidad? Aunque. Seas del equipo rival. Mira. Yo. Si a mí me. Si a mí me llegara una oferta de. De la América. Y me. No vamos a suponerlo. Vamos a suponer que. Un sueldo anual. De. 50 millones. De. De. De pesos. Más. Una casa. En lo más lujoso de la Ciudad de México. Más. Este. Todos los lujos habidos y por haber. Pues claro que. Voy a decir que sí. Yo. Yo. Yo sí tomaría el Atlas. Pero para descenderlo. O sea. Te vas con el dinerito. Y te vas con el. Con el. Ecto de sentido. Así es. Y aparte. Y aparte. Spoiler. Yo no voy a renunciar. No se dan cuenta. ¿Qué? No se dan cuenta. Hasta que ya están de sentido. Exacto. Y aparte llegaría hablando con acento argentino. Y así. No hombre. Me amarían. O sea. Me amarían. Que. Que. Que fidelidad. Y que no sé qué. Y que el equipo estaba jugando bien. Y que no sé qué. Exacto. Yo. Encantado de la vida. Viviría robando ahí. Lo dije al aire. Sí. Ahora que lo pienso. Yo haría lo mismo con el América. Pero bueno. Mira que sacarle dinero a Televisa. Mira. Y podría vivir. Y podría dormir toda mi vida. Sin ningún. Sin ningún resentimiento. Ni arrepintiéndome de nada. Pero bueno. No. Y hasta. Hasta tu lecho de muerte. Vas a confesar que. Que lo hiciste por sabotear a la clase. Es correcto. Ahí sí. Aquí sí. Les juro que estoy siendo 100% sincero. En fin. Eso es lo más sincero que he escuchado en la vida. Vámonos. Vámonos. Confecciones por hoy. Muchísimo. Nos vemos mañana. No. La próxima semana. El próximo martes. Hacen sus comentarios en Twitter. En Facebook. Ahí tienen nuestras redes. Adiós. Y no hagan el oso con sus amigos. Vean Villamelones. Y no hagan el oso. Así es. Y si quieren saber del Mundial Femenil. Ay. Resulta que no supe cómo van. Oigan Villamelones. Muchachos. Aquí sí les decimos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.